El convenio solo era una bomba de tiempo, una de sus cláusulas establecía que se debían abstener de emitir durante la vigencia del mismo autorizaciones y permisos en materia de licencias de uso de suelo, de construcción y demás relacionadas sin tener el dictamen de viabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. Y más adelante sale el decreto que crea Ciudad Modelo. Ciudad Modelo con un proyecto para 30 años de crecimiento, o sea, desarrollo, empezó afectando como hasta ahorita a San José Chiapas, pero es un polígono que afectaba de origen a los cinco municipios. El decreto publicado el 27 de enero de 2017, que daba pie a la creación del organismo publicado descentralizado Ciudad Modelo, provocó el enojo de los habitantes de Mazapiltepec y Soltepec, quienes presentaron una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Gobierno del Estado. El Congreso local por la creación de dicho OPD, toda vez que era un órgano que absorbe facultades y atenta contra la autonomía de cinco municipios. Realmente al municipio, pues, si no nos hubiéramos ahora sí dado cuenta, pues nos agarran durmiendo y ni prometieron nada, ni nos dijeron te vamos a dar X. Lo único que decían, pues, perder la autonomía y ya hablaban de pedir permisos, todo, pagar impuestos ya a otro municipio o a la ciudad modelo que se pretendía hacer. La presión de la ciudadanía de Mazapiltepec obligó a la Administración Municipal, a través del síndico Juan Carlos de la Luz Hernández, presentar un escrito ante el Congreso del Estado para dar por terminado el convenio de colaboración celebrado el 8 de octubre de 2015, luego del acuerdo que alcanzaron en sesión de Cabildo el 28 de enero de 2017 para interponer su controversia constitucional el 25 de febrero de 2017, tres días antes de que venciera el plazo de apelación. El 4 de marzo el OPD presentó un recurso de reclamación en contra de la suspensión, misma que fue desechada por el máximo organismo de justicia el 20 de abril por no contar con la personalidad jurídica suficiente para el caso. Esta situación fue similar en Soltepec, donde incluso llegaron a tomar la presidencia municipal por no ser tomados en cuenta en la firma del convenio. En su momento, con el licenciado Moreno Valle, por la ambición que ellos tenían desde sus negocios para poder implantar la planta Audi. En un principio sí había una confusión de parte de él, también sentimos que en su momento nuestro presidente municipal fue sorprendido, desgraciadamente había otras ambiciones políticas económicas y de alguna manera llegaron a convencer a nuestro presidente para que firmara ese convenio. El 27 de noviembre de 2019, el Congreso local aprobó la minuta de decreto enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones del organismo público descentralizado, denominado Ciudad Modelo, entre ellas restablecer las facultades municipales agenciadas por el organismo al estado en que se encontraban hasta antes de la suscripción de los convenios respectivos y el gobierno del estado deberá restituir a los respectivos ayuntamientos la prestación de servicios públicos municipales que el organismo público descentralizado, denominado Ciudad Modelo, venía ejecutando mediante acuerdo y conforme a las competencias que de ley le resulten. Mientras que el pasado 2 de diciembre, el Poder Legislativo abrogó por mayoría las leyes de ingresos de los cinco municipios que conformaban Ciudad Modelo, con lo que San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan volverán a tener autonomía en la recaudación de sus impuestos. Soltepec y Mazapiltepec tuvieron a su favor la controversia constitucional que les permitió seguir su recaudación. Sin embargo, con el nuevo dictamen, su lucha social terminó. Actualmente el gobierno del estado intervino en las mesas de diálogo que tienen el municipio de San José Chiapa y Audi para el pago de impuestos que superan los 90 millones de pesos. En tanto, el gobierno de Puebla eroga anualmente 800 millones de pesos para cumplir con los acuerdos de su instalación en San José Chiapa. La ley que abrogó la ley hacendaria permitió a los cinco ayuntamientos del polígono de Ciudad Modelo armonizarse con los otros 212 municipios de la entidad en el cobro de impuestos.